Usted está a punto de escuchar una canción dedicada al Sabino Espero les guste a todos Ya sé que van a haber críticas pero chin chin, ¿verdad perro? Chin chin, el que critique quiero puro lie Ok, el puro lie A la una, a las dos Y a las tres Y esta canción es para que la suba a su red social Y el Sabino es un pueblito Puedo olvidar Orgullo son de sus hembras que la saben respetar Ay, San Miguel del Sabino, yo no te puedo olvidar Y te canto con orgullo, sin deproche y con lealtad Con el violerma a tus pies y el cerro de Culiacán Son bonitas las muchachas, así lo dice el refrán Y se mueren en la raya cuando se trata de amar Y a la buena y amigos y sinceros de verdad No ellos dan su palabra Saben respetar Con el violerma a tus pies El cerro de Culiacán Yo ya me voy, me despido De aquí, de los Estados Unidos Extrañando volver Pero algún día lo haré Y chin chin, el que me critique Pero puro lie Ok, nada de no lie No, no, no Puro lie Espero les guste Ok